Muy buenos días a todas y todos. Quisiera dar la bienvenida al 156 periodo ordinario de sesiones. Esta audiencia es sobre el caso 12.790, Manuel Santís, Culebra y otros, masacre de Acteal, con el Estado de México. Yo soy James Cavallaro, vicepresidente de la Comisión, relator para México. También estoy con mi colega acá, Rosa María Ortiz, comisionada. Va a incorporarse a la mesa el comisionado Paulo Banuqui. Tenemos la representación del Estado mexicano con el embajador Emilio Rabasa, el embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, el subsecretario Roberto Campa, de SEGOB. También tenemos el doctor Eber Betanzos, subprocurador de la PGR para Derechos Humanos. De la parte peticionaria tenemos Pedro Faro, de la organización FRAI, Bartolomé de las Casas FRAIBA, también Rubén Moreno de FRAIBA, y Juan Vázquez de la Sociedad Civil Las Abejas. Vamos a comenzar ofreciendo 30 minutos inicialmente a la parte peticionaria. Con la palabra. Muchas gracias. Buenos días, respetables señoras y señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acudimos a la audiencia sobre la petición 12.790. Mi nombre es Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas. Me acompaña Juan Vázquez Luna, representante de la Sociedad Civil Las Abejas, de Acteal, actualmente secretario de la mesa directiva. También nos acompaña Rubén Moreno, integrante del FRAIBA. Nuestra intervención versará específicamente en la presentación del peritaje que hoy entregamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado mexicano, consistente en un documento denominado Masacre Dactial, Estudio Psicosocial de los Antecedentes, Factores Asociados al Hecho, Manejo de la Emergencia, Consecuencias Psicosociales e Impacto Colectivo. Peritaje realizado por el doctor Carlos Martín Beristain, médico y doctor en psicología. Además, incluimos como anexo un informe pericial médico forense sobre el análisis de las autopsias de las víctimas realizado por el doctor Francisco Echeverría, médico forense y profesor de la Universidad del País Vasco. El peritaje desglosa de manera clara y precisa el antecedente y el contexto a profundidad en donde se enmarca la masacre dactial, así como los elementos claves que permiten entender los efectos psicosociales e impacto a casi 18 años de impunidad que dieron paso a la petición 12-790. Por lo que podemos afirmar que la masacre dactial se inscribió en un contexto de guerra donde las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano. En 1995, el presidente Ernesto Zedillo, recién arribado al poder, inicia una nueva etapa en el conflicto armado interno en Chiapas. Esta etapa de contrainsurgencia consistía en socavar el apoyo a la población civil a la guerrilla en las zonas altos y norte con acciones policíacas y paramilitares bajo el mando del ejército mexicano y su fuerza de tarea arcoíris, comandada por el general Mario Renan Castillo. Esta estrategia fue develada por el documento Plan de Campaña Chiapas 94 y se corrobora con una minuciosa comparación de lo ocurrido en la denominada zona de conflicto, la cual se ha ido cumpliendo paso a paso, así también con la información proporcionada por la Agencia de Inteligencia de la Defensa sobre archivos desclasificados obtenido por Cathy Doyle, la cual señala lo siguiente, existe el apoyo directo del ejército mexicano a grupos armados en Chiapas. Además, el documento describe una red de clandestinidad de equipos humanos de inteligencia, creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente Carlos Salinas de Cortari, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los simpatizantes zapatistas. Sostiene también que a fin de promover a los grupos armados antizapatistas, los equipos humanos de inteligencia daban entrenamiento y protección a las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región. En dicho Plan de Campaña Chiapas 94, la zona Altos y la región Selva Norte, fue definida el teatro de operación del ejército mexicano como la zona de expansión. La campaña militar privilegió la acción paramilitar cometiendo ataques sistemáticos en contra de la población considerada por el ejército mexicano como la secretaría de masas de la guerrilla. Los grupos paramilitares eran constituidos en su mayoría por campesinos indígenas que pertenecían al Partido Revolucionario Institucional, PRI, quien cometía ejecuciones, desapariciones, amenazas, robos, quemas de casas, desplazamientos forzados. Se reunían previamente para planear los actos, ejecutar, seleccionando a sus víctimas. Contaban con el apoyo de diversas autoridades desde los ámbitos municipales, estatales y federales. Utilizaban armas de fuego de uso exclusivo del ejército y uniformes de tipo de la Policía de Seguridad Pública. Mantenían un vínculo directo. Con ellos fueron entrenados por militares. En Chenaló, lugar de la masacre, se suscitaron diversos avisos para alertar de la situación de riesgo a la vida e integridad personal que están sufriendo la población civil. A partir de agosto de 1996, la violencia se incrementó como respuesta de la creación del municipio autónomo rebelde zapatista de San Pedro Polo. Las amenazas, robos, homicidios, desapariciones, despojos, secuestros, entre otros, se habían convertido en eventos cotidianos en la región que provocaban el desplazamiento forzado de miles de familias que huían de dichas agresiones. Es preciso señalar que los hechos previos a la masacre fueron denunciados por diversas organizaciones de la sociedad civil, de manera directa por los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López, e integrantes del pueblo creyente, entre otros, que de manera reiterada dieron a conocer mediante comunicaciones privadas y públicas la acción paramilitar del grupo del PRI que operaba en la región. La existencia de dichos grupos paramilitares habían sido ya denunciados por este Centro de Derechos Humanos en los meses anteriores, ya que fueron entregadas por las diócesis de San Cristóbal de las Casas a las autoridades mexicanas en dos ocasiones. Un primer dossier fue presentado a la Secretaría de Gobernación, siendo el obispo Raúl Vera López, quien se entrevistó con el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chaufet, para hablarle de la situación. Dicho dossier fue elaborado por el FRAIDBA advirtiendo la situación de riesgo y de guerra en que vivían los pueblos y comunidades indígenas. En una segunda ocasión, un nuevo dossier fue entregado al Ministerio Público a inicios de 1998, tras la masacre de Actial, después de las denuncias de dichos obispos sobre la existencia de grupos paramilitares en las zonas. Ante estos hechos, sostenemos que no todo está perdido. Está el andar de los pueblos y comunidades que van construyendo memoria, verdad y justicia ante la cerrazón e instrumentalización legal de los gobiernos como el de México, que tienen como vocación la violencia expresada en masacres y represión hacia los pueblos, siendo el Estado que mantiene sepultando los horrores de la llamada guerra sucia bajo un terrorismo de Estado y hoy día bajo un Estado criminal. Ahora toca escuchar con atención la voz de los pueblos que con su palabra agrietan la muralla de la corrupción y impunidad. Le paso la palabra al señor Juan Vázquez Luna, que nos narrará de manera sintética los hechos e impactos de la masacre de Actial y el impacto que en el transcurso del tiempo ha ocasionado a la población. Gracias. Buenos días, señoras y señores comisionados. Mi nombre es Juan Vázquez Luna. Soy originario de la comunidad de Actial de Chenaló, ubicado en el Estado de Chiapas. Actualmente soy secretario de la mesa directiva de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Actial y en nombre de todos sus integrantes, tanto la mesa directiva como la de organización, reciban un saludo, agradeciendo el espacio para llevar a cabo la presente audiencia. Como ustedes saben, el 22 de diciembre de 1997, a las 11 horas aproximadamente en el campamento de los desplazados Los Naranjos, ubicado en mi comunidad de Actial, fueron ejecutadas 45 personas más cuatro que aún no nacían. Este hecho fue llevado a cabo por el grupo paramilitar PRIista, creado, entrenado y financiado por el gobierno mexicano y que actuaba impunemente en mi municipio. Los hechos de la masacre se prolongaron hasta las 17 horas de la tarde, sin que la policía se encontraba a accesos 200 metros, actuará para impedir la masacre. El resultado de este ataque fue la ejecución de 18 mujeres adultas, cuatro de ellas con embarazos de entre 5 y 8 meses de gestación, siete hombres adultos, 16 mujeres adolescentes o niñas de entre los 17 años y 8 meses de edad, cuatro niños entre los 15 y 2 años y 26 personas resultaron heridas, en su mayoría menores, 16 de los cuales fueron hospitalizados con heridas graves que ponían en peligro su vida, que les ha dejado lesiones permanentes, como dolores, cicatrices y afectando la función de algunos órganos. Entre los siete hombres ejecutados se encontraba mi padre Alonso Vázquez Gómez, de 46 años de edad, quien era el catequista de la comunidad de Actial, era una persona escuchada y respetada por varias comunidades aledañas. Pues era el guía espiritual. Ese día, nueve de mis familiares fueron masacrados. Sabemos, por el testimonio de los propios policías y funcionarios que estuvieron en el lugar de los hechos, que los cuerpos lo debían levantar pronto, antes de que la prensa llegara y se diera cuenta de la magnitud de la masacre. Por eso, desde las tres de la mañana comenzaron a juntar los cuerpos sin tomar las debidas diligencias para preservar el lugar, principalmente de cómo se encontraban masacrados nuestros familiares. Señoras y señores, señores comisionados, esta masacre estuvo planeada por el propio Estado mexicano. Los 45 cuerpos fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez a una distancia de más de cuatro horas de camino. Nunca se tomó el consentimiento de sus familiares para ese traslado. Todos ellos fueron amontonados en un convoy de radilas de la misma policía, sin tomar ningunas medidas, sin compasión. Allá en Tuxtla, les quitaron sus órganos, nos los entregaron todos vacíos, y algunos con un alto degrado de descomposición. Eso fue muy duro para nosotros, porque esa no es nuestra costumbre tzotzil. Esa no es la forma de vivir el duelo. Con esto, nos dieron un golpe, pero hoy estamos aquí con fuerza para seguir denunciando y encontrar un espacio para la verdad y la justicia. Hoy estamos aquí para presentar el estudio psicosocial elaborado por el Dr. Carlos Martín Berinstein, el cual se encuentra acompañado por un informe pericial médico forense, realizado por el Dr. Francisco Echeverría Gabilondo. Este último da cuenta de las lesiones encontradas en los 45 cuerpos y la interpretación sobre la causa de la muerte. Señoras y señores comisionados, en este estudio se encuentra nuestra palabra, palabra que insistentemente hemos dado a conocer el Estado mexicano sin que hasta el momento hayamos encontrado verdad y justicia. Lo único que existe es la impunidad, a pesar de que en su momento se hizo saber a las autoridades oficiales de los desplazamientos, de las amenazas y, finalmente, de los hechos que se estaban llevando a cabo el día de la masacre, ningún nivel del gobierno intervino para evitarlo. Las mujeres, sobre todo, frecuentemente se enferman de dolor de cabeza, de embolia, parálisis facial, colitis nerviosa, gastritis. Algunos hombres y jóvenes comenzaron a tomar alcohol porque les duele mucho que les mataron a sus mamás, papás o a sus hermanos. En el tiempo de los desplazamientos, la presencia del ejército mexicano en las comunidades era de hostigamiento, miedo, especialmente para las mujeres y niños. Señoras y señores comisionados, el ejército mexicano nunca nos protegió a los que protegían, eran los paramilitares. Por el contrario, el ejército se fue apoderando a nuestras parcelas. Por ejemplo, después de la masacre, el 3 de enero de 1998, en la comunidad de Choyep, el ejército mexicano llegó e intentó instalarse a la orilla del campamento de los desplazados. Nuestros compañeros no lo permitieron y fueron expulsados por la propia gente organizada. Los militares querían invadir el único pozo de agua en donde los desplazados se abastecían. Señoras comisionadas y comisionados, esta impunidad que seguimos viviendo nos ha traído grave dolor, pues actualmente a lo largo de estos 6,512 días, el desgaste ha sido fuerte. Muchos de nuestros compañeros se han dividido. El gobierno mexicano compra a nuestros líderes o representantes de las abejas. Como sucedió en el 2008 y como sucede actualmente. Los programas asistencialistas están a la orden del día. Las viviendas, los proyectos productivos, cargos políticos, etc. Todo esto es para acabar nuestra lucha y memoria. Señoras y señores comisionados, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cómplice de toda esta impunidad, pues ha amparado y excarcelado a los asesinos, argumentando fallo en el debido proceso. El fallo es el Estado, pues desde el principio ha ocultado la verdad. El gobierno mexicano ha permitido que estos paramilitares regresen a sus tierras, a sus comunidades, cerca de mi comunidad de Acteal. además los ha premiado con tierras, dinero y casas. Mientras tanto nosotros, las víctimas, no hemos encontrado, encontramos la verdad, ni justicia, ni mucho menos una reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano nos ha causado. Señoras y señores comisionados, el regreso de los paramilitares a Acteal es una bomba de tiempo, ya que en cualquier momento puede explotar, porque allí están sus armas enteradas y lo pueden utilizar cuando reciban la orden del gobierno, como lo han hecho en este contexto de contrainsurgencia. Hasta ahora no vemos voluntad para las garantías de no repetición y por eso hemos llegado hasta aquí para encontrar oídos y ser escuchados. Le doy la palabra al compañero Rubén. Muchas gracias. Buenos días, señora y señor comisionado. Durante estos 17 años, 9 meses y 29 días, los peticionarios hemos presentado información a esta honorable comisión que ha evidenciado la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de investigación, sanción y reparación a todas las víctimas de la masacre de Acteal. Los peticionarios consideramos relevante la información contenida en el estudio psicosocial y en el informe pericial médico forense que hoy presentamos para que esta honorable comisión cuente con mayores elementos para que considere su informe de fondo respectivo. Este estudio da cuenta la búsqueda del impacto colectivo y la búsqueda de justicia por parte de las víctimas y su organización por justicia y verdad durante todos estos años. Para llevar a cabo este estudio, se realizaron diferentes tipos de actividades, como la reconstrucción de los hechos con base a la memoria de los testigos, el análisis de la documentación de diferentes organizaciones instituciones e instituciones, así como fuentes del mismo Estado y expedientes judiciales principalmente. Todos estos elementos contenidos en este estudio psicosocial demuestran que a la fecha el caso se encuentra en una completa impunidad. La masacre se dio de forma coordinada desde diferentes sectores rodeando a las víctimas, muchas de las cuales murieron en la persecución posterior que fueron objeto. El nivel de control y de estar en manos de los perpetradores supuso para los sobrevivientes un nivel de terror y una vivencia de inminencia a la muerte. Ese día, 45 personas fueron masacradas sufriendo graves heridas por machete que muestra el grado de ese vicia con que se llevó a cabo la acción y después heridas por armas de fuego para asegurarse de la muerte. Las víctimas no murieron todas al mismo tiempo, ya que algunas fueron perseguidas hasta ser alcanzadas. El componente de ese vicia a las víctimas no sólo es descrito por los sobrevivientes en sus relatos del horror, sino que queda demostrado por el análisis forense de las 45 autopsias realizadas por el doctor Francisco Echeverría Gabilondo que acompaña este estudio psicosocial. Otras 26 personas más resultaron heridas por arma de fuego y arma blanca que requirieron hospitalización y tratamiento especializado. De estas, cerca de una decena han tenido problemas importantes de salud como consecuencia de los hechos y en algunos casos una discapacidad que se ha prolongado hasta hoy día. Los problemas en la atención de salud han sido la escasa valoración de las lesiones, las dificultades de acceso al sistema de salud como población indígena, la ausencia de un programa de atención de salud específico para las víctimas heridos y sobrevivientes, la falta de continuidad en los tratamientos de rehabilitación que se ha hecho muchas veces que dependan de las propias redes de solidaridad de las abejas. Las diligencias judiciales practicadas en el lugar de los hechos fueron realizadas en la madrugada del 23 de diciembre del 97. El propio Estado mexicano a través de la PGR dio a conocer que no se preservó el lugar de los hechos, no se dio intervención a peritos en criminalística de campo, no se fijó fotográficamente con la pericia requerida a todos los cuerpos, no se practicó legalmente las diligencias de levantamiento de los cadáveres. Esta circunstancia inicialmente dificulta el esclarecimiento de un conjunto de elementos criminalísticos como son la posición de la víctima victimario, el lugar exacto en el que se encontraban los sobrevivientes al momento de sobrevenir la muerte, si los cuerpos fueron movidos del lugar, si había preparativo para alguna acción posterior en el terreno, el posible número de agresores y desde luego sus identidades. Como es del conocimiento de esta Comisión Interamericana, fueron iniciadas 13 abriguaciones previas para ubicar la responsabilidad tanto de los autores materiales como de funcionarios públicos de bajo nivel que no evitaron la consumación de estos hechos y que toleraron el equipamiento y formación de los grupos paramilitares en la región. Estas 13 abriguaciones previas dieron lugar a 11 causas penales. En 5 causas penales fueron procesados 15 ex servidores públicos de bajo nivel. Algunos de estos obtuvieron su libertad dos años después. Otros fueron condenados a 8 años de prisión. 11 fueron acusados de haber permitido que civiles armados en días previos a la masacre siendo integrantes de la seguridad pública de bajo nivel y sus condenas oscilaron entre 3 y 7 años de prisión teniendo derecho a la condena condicional y a la sustitución de la pena. Jacinto Arias expresidente municipal de Chenaló que recientemente fue liberado el 10 de abril del 2013 fue condenado a 36 años y 3 meses de prisión sin condena a la reparación de los daños. En el caso de Mariano Pérez Ruiz un ex militar acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea con una sentencia de 4 años y 6 meses de prisión. Con relación a las 7 causas penales restantes fueron procesados 87 civiles indígenas tutsiles acusados como autores materiales de la masacre de estos 6 fueron absueltos porque el juez consideró que no existían elementos que acreditaran su responsabilidad a pesar de que dichas personas fueron reconocidas por los sobrevivientes dos más fueron liberados por razones de humanidad y uno falleció durante el proceso penal. En el 2008 varios sentenciados presentaron amparos directos ante el Tribunal Colegiado del 20º Circuito en Tuxtla Gutiérrez contra las sentencias definitivas. Este a su vez consideró que el asunto reviste de interés y trascendencia que abarca aspectos jurídicos sociales y políticos por lo que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para resolver estos juicios de amparo. La liberación de los primeros 20 paramilitares se dio el 12 de agosto del 2009 mediante un amparo liso y llano la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentó que debían ser liberados debido a que sus garantías constitucionales de debido proceso y defensa adecuada fueron violadas. De esta manera han obtenido su libertad aproximadamente 70 personas bajo todo este mismo argumento y a la fecha el Estado mexicano no ha informado verdaderamente el número de presos de sentenciados que han sido liberados y el número de personas que permanecen en prisión. En septiembre de 1999 se creó la unidad especializada para la investigación de presuntos grupos civiles armados para atender denuncias contra los grupos paramilitares en donde se evitó en todo momento reconocer la existencia de tales grupos y la responsabilidad del Estado mexicano así como del Estado mexicano. Así, el 13 de noviembre del 2002 se anunció la desaparición de esta unidad que durante más de tres años abrió aproximadamente 117 abriguaciones previas contra los grupos armados cuya existencia se denunció en nuestro Estado de Chiapas. Esta unidad se cerró sin obtener resultados sustantivos. es importante mencionar a la Comisión Interamericana que en su informe de 1998 dio a conocer la existencia de grupos paramilitares y recomendó al Estado mexicano su investigación y desarme. Rechazamos el argumento del Estado mexicano en su más reciente informe fechado el 12 de febrero del 2014 el cual es de la PGR que envían a esta comisión en el sentido de que los hechos se derivaron de disputas de tierra control de recursos naturales intolerancia religiosa y filiación partidista. El 26 de diciembre del 2006 a nueve años de la masacre de Actial se anunció la creación de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos cometidos en el poblado de Actial. Dos años después el 30 de abril del 2008 se cambia el nombre por Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Administración de Justicia en el Estado y aquellos cometidos en el poblado de Actial con el objetivo de continuar las investigaciones 1 y 2 del 2007. Desde febrero del 2013 es la Fiscalía Especializada para el Control de Confianza y Combate la Corrupción de los Cuerpos de Seguridad y Procuración de Justicia la encargada de todas estas investigaciones. Los cambios sólo ha demostrado una farsa en el esclarecimiento de todos estos hechos. Los derechos de las víctimas no han sido figurados ni son prioridades en la investigación ni el derecho a la verdad ni a la justicia ha sido respondido por el Estado mexicano. Los peticionarios reafirmamos nuestras observaciones sobre el fondo del caso presentado a esta honorable comisión desde el 30 de enero del 2013. Señores y señoras comisionados, las consecuencias psicosociales de la masacre muestra un impacto en los sobrevivientes tanto en el ámbito individual como familiar y colectivo. El nivel de Sevicia con que fueron asesinados el uso de armas de guerra junto con otras armas de fuego y machetes la gran cantidad de diferentes tipos de heridas que muestran los cuerpos da cuenta del nivel de enseñamiento y genera un terror ejemplificante alrededor de esas comunidades. Señoras y señores comisionados, la masacre de Actial fue ejecutada durante el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León en el marco del contexto del conflicto armado interno no resuelto en nuestro estado de Chiapas. Los hechos fueron perpetrados por el grupo paramilitar de Chenaló que entraron por varios puntos en el campamento de desplazados. Al momento de la masacre la policía y el ejército mexicano destacamentados en diferentes comunidades de la zona se encontraban cerca del lugar la policía más cercana se encontraba a 200 metros del lugar de los hechos. Esta masacre respondió a la política sistemática del Estado mexicano diseñada con el objetivo de eliminar y aniquilar al ejército zapatista de liberación nacional. Por todo lo expuesto señores señora comisionada señor comisionado solicitamos a la comisión interamericana emitir el informe de fondo correspondiente declarando al Estado mexicano responsable de las violaciones al artículo 4, 5, 8, 17, 19 y 25 de la convención americana sobre derechos humanos en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento y que recomienda al Estado mexicano que tome todas las medidas que sean necesarias para esclarecer estos graves hechos cometidos en la masacre de Actial que investigue y sancione a todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos que repare integralmente el daño causado a todas las víctimas de la masacre de Actial y que garantice que estas graves violaciones a derechos humanos nunca vuelvan a repetirse en Chiapas y en ningún lugar de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al Estado le ofrecemos la palabra por 30 minutos Muchas gracias señor presidente de la comisión señores peticionarios señora señores integrantes de la comisión la delegación de México se integra por el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores Miguel Ruiz Cabañas por el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos Roberto Campa por el subprocurador para Derechos Humanos Ever Betanzos y el de la voz embajador permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos doy la palabra para la presentación de la posición del Estado mexicano al señor subsecretario Roberto Campa Gracias embajador señora y señor comisionados muy respetados peticionarios señoras y señores los muy lamentables hechos ocurridos en Acteal en diciembre de 1997 merecen una tensión especial la muerte de 45 personas y las lesiones de otras 17 a manos de un grupo de civiles armados lastimaron profundamente a la sociedad chiapaneca y a México en su conjunto desde entonces el Estado mexicano a través de sus distintos niveles de gobierno ha dado seguimiento al asunto y ha procurado atender a las víctimas de este terrible atentado en esta audiencia al tiempo en que se dará cuenta de las medidas de atención que se han implementado también se buscará identificar esquemas para atender tareas pendientes frente a las víctimas de lo ocurrido en Acteal y que los solicitantes de la presente audiencia han ya destacado esperamos que la labor conjunta entre esta comisión los representantes y el Estado pueda alcanzar el fin que implica la continua atención al caso para identificar vías que se traduzcan en una reparación efectiva a las víctimas de tan lamentables hechos como lo reconoció recientemente la comisión México ha constituido una política de cumplimiento de asuntos basada en el acercamiento respetuoso a las víctimas y sus representantes para llegar a soluciones conjuntas en la búsqueda de la verdad la justicia y la reparación quisiéramos reconocer públicamente la labor de los representantes de las víctimas del caso que ha posibilitado el retorno al diálogo y la construcción de una buena relación en estos últimos meses resalto particularmente la apertura al diálogo del centro Fray Bartolomé de las Casas valoramos positivamente que se haya tomado la decisión de convocarnos esta audiencia consideramos que las audiencias públicas en el marco de los periodos de sesiones constituyen como lo prevé el reglamento de la comisión espacios idóneos para profundizar la atención las peticiones individuales y buscar identificar soluciones que beneficien realmente a las víctimas un efecto asociado de audiencias públicas sobre casos individuales es que contribuyen a atender el rezago procesal en el que se encuentra el sistema de peticiones individuales y es algo que los estados miembros de la OEA y en particular México hemos buscado tanto en el marco del proceso de fortalecimiento como en la puesta en marcha de esquemas ambiciosos para la atención expedita de casos el estadio identifica tres puntos torales que desarrollaremos en los próximos minutos mi colega el señor subsecretario Ruiz Cabaña se referirá en unos instantes primero a los orígenes contexto y atribución de los hechos segundo a los procesos penales que se derivaron de lo ocurrido y yo retomaré la palabra para referirme a las medidas de atención y reparación implementadas en beneficio de las víctimas debo subrayar que toda vez que en la convocatoria para la presente audiencia la comisión indicó el interés de los solicitantes de exponer las consecuencias de los hechos del 22 de septiembre de 1997 el estado el estado se permitirá poner particular énfasis en las medidas de reparación que se implementaron en particular como consecuencia de la recomendación de la cndh sobre el asunto así como los esfuerzos recientes al respecto por favor señor subsecretario señora comisionada señores comisionados señor secretario ejecutivo muy respetados señores peticionarios un caso de la complejidad y naturaleza como la que hoy se presenta a esta comisión difícilmente puede ser desahogado en una audiencia pública por ello desde enero de 2013 el estado mexicano hizo llegar a la comisión un escrito de observaciones para la presente etapa del procedimiento que incluye los detalles del caso el escrito consta de casi 300 páginas y de numerosos anexos por lo que es a partir de su estudio profundo que podrá la comisión encontrar todos los argumentos debidamente desarrollados y sustentados el estado mexicano subraya de antemano que la participación en los trágicos hechos no se atribuye directamente al estado sino que se trató de actos de civiles armados en un contexto social complejo además que el estado no tuvo participación directa en los hechos puso en marcha investigaciones y procesos penales en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México de 1998 esta comisión explícitamente señaló y cito no cuenta con información que tienda establecer la participación directa de las fuerzas públicas en la ejecución de la masacre de Acteal fin de la cita a esta misma conclusión arribó la relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias quien en su informe del 25 de noviembre de 1999 concluyó con relación al caso Acteal y cito ninguna de las fuentes puede proporcionar algún tipo de evidencia directa o sustancial respecto a probables vínculos entre estos grupos paramilitares y el gobierno mexicano tanto esta comisión como la relatora fueron contundentes en señalar que lo ocurrido en Acteal respondía a una serie de factores que incluían la relación de grupos de civiles armados con intereses privados conflictos agrarios traducidos en despojos de tierras y disputas sobre delimitación territorial y conflictos internos entre comunidades y ejidos está demostrado que el Estado mexicano en ningún momento tuvo participación en este caso en el escrito de observaciones el Estado ha podido aportar elementos fácticos sólidos que desacreditan cualquier presunción en contrario con base en los principios de valoración de evidencia y estándares de carga de la prueba que rigen en el sistema interamericano y que se apoya por ejemplo en la jurisprudencia interamericana establecida en casos como Godínez Cruz o Las Palmeras o bien en casos como Masacre de la Rochela y Masacre de Río Negro en los que la Corte Interamericana dio un especial valor probatorio a los documentos oficiales del Estado de nueva cuenta amablemente solicitamos a esta comisión y a su secretaría ejecutiva remitirse a los argumentos plasmados en el escrito ya señalado en atención a dichos estándares el Estado mexicano basó su argumentación en documentos oficiales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas y de la Procuraduría General de la República en particular se trata de 164 averiguaciones previas desagregadas de la siguiente manera 1. 34 derivadas de la investigación del contexto previo a los hechos del 22 de diciembre 2. 3 derivadas de los hechos acontecidos específicamente en Actial y 3. 117 relacionadas con hechos presuntamente cometidos por grupos armados en la región todas estas averiguaciones se encuentran integradas en un informe especial que la Procuraduría General de la República preparó ex profeso para este procedimiento internacional y que se compartió oportunamente con la Comisión con el escrito de observaciones señalado a su vez la teoría del caso derivada de las cuestiones ministeriales encuentra sustento en la recomendación 1 diagonal 1998 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de mi país y que como la Corte Interamericana lo señalara en el caso Radilla es una fuente con considerable nivel probatorio así derivado de este trabajo de sistematización de la información es posible concluir que lo ocurrido en Acteal fue resultado de un contexto muy complejo que incluyó una serie de disputas comunitarias enraizadas en el municipio de Chenaló durante mucho tiempo y que desembocaron en los trágicos sucesos en este punto conviene ofrecer brevemente un esbozo del contexto y origen de los mismos hechos como lo corroboraron en sus informes tanto esta comisión como la relatora especial de la ONU la historia del estado de Chiapas se encuentra delimitada en gran medida por la demanda de tierras y por los numerosos enfrentamientos a causa de ella en la región la reforma agraria favoreció a las grandes propiedades particulares con un alto índice de productividad y repartió entre los campesinos e indígenas beneficiados terrenos marginales de baja productividad la lucha por la tierra la lucha política las confrontaciones religiosas las condiciones de vida la explotación y la exclusión motivaron que las comunidades indígenas se organizaran a través de diversas instituciones como la iglesia los partidos políticos y los grupos activistas de la sociedad civil a fin de defender sus intereses durante gran parte del siglo XX el contexto de polarización en Chiapas se incrementó a partir de 1995 y el municipio de Chenaló en el que se encuentra la comunidad de Actial se convirtió en un lugar de permanente confrontación entre los actores que se agrupaban según sus intereses por su control en Actial esta polarización se sufrió en sus tres regiones Actial Alto Actial Bajo y en el área ocupada por los miembros de la comunidad Las Abejas en particular en 1996 la tensión entre Actial Alto y el Actial Bajo se intensificó cuando un grupo de personas tomó control de un banco de arena en Mahomut el cual había beneficiado a las organizaciones capesinas en Actial Alto en este año paralelamente se creó un consejo autónomo a la autoridad municipal de Chenaló que se adjudicó el control de muchas decisiones sobre la administración del municipio ello a su vez derivó de una serie de emboscadas homicidios e incidentes de inseguridad entre 1996 y 1997 para liberar las tensiones a finales de 1997 existieron diversos acercamientos entre el Ayuntamiento Municipal de Chenaló la sociedad civil Las Abejas el Consejo Municipal Autónomo de Poló la Comisión Nacional de Derechos Humanos representantes del Gobierno del Estado de Chiapas y diversas organizaciones de la sociedad civil De estas reuniones el 11 de diciembre de 1997 es decir 15 días antes de los hechos se celebró un acuerdo para el cese definitivo de las agresiones sin embargo en una reunión posterior del 16 de diciembre de 1997 se hizo evidente que ninguna de las partes en el conflicto había cumplido cabalmente con el acuerdo de conformidad con las declaraciones ministeriales contenidas en las averiguaciones previas integradas por la Procuraduría General de la República un día más tarde el 17 de diciembre de 1997 en Kextik municipio de Chenaló cuatro personas fueron emboscadas por cinco sujetos como resultado de ella una de las personas perdió la vida finalmente fue este evento el que detonó que un grupo de civiles armados en el que sería en lo que sería un acto de venganza cometiera los terribles hechos del 22 de diciembre de 1997 una vez más la mecánica sobre la planeación y las agresiones de ese día se encuentran desarrolladas en el escrito de observaciones del Estado mexicano que invitamos a la comisión a considerar detenidamente no hay razón para traer mayores detalles a colación en esta audiencia sin que inevitablemente se revictimice a los ofendidos los hechos de ese día ya son del todo conocidos investigaciones y procesos penales el Estado mexicano reconoce que fue incapaz de prevenir estos hechos y de reaccionar adecuadamente en su momento no obstante desde aquella noche del 22 de diciembre de 1997 sus autoridades ministeriales se abocaron para determinar lo ocurrido lo que llevó incluso a la creación de la Fiscalía Especial para la atención de los delitos cometidos en el municipio de Chenaló dentro de la Procuraduría General de la República las investigaciones se condujeron sobre dos grupos de líneas principales el primero se destinó al estudio de uno la responsabilidad de personas civiles en la masacre de Actial dos la responsabilidad de servidores públicos por sus omisiones en relación con los hechos y tres el origen de las armas empleadas el 22 de diciembre de 97 por su parte el segundo grupo se dirigió al estudio de la posible existencia de grupos paramilitares en la región corroborando los resultados de las averiguaciones dentro de estas líneas de investigación con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que pudo llegarse a la teoría del caso que recientemente expuse del conjunto de investigaciones llevadas a cabo se consignaron a 139 personas por su probable responsabilidad de la Comisión de los Delitos Analizados Se dictaron autos de formal prisión en contra de 107 personas se sujetaron a proceso a 107 inculpados de los cuales dos fueron liberados en apelación 95 fueron sentenciados y condenados a pena de prisión y seis fueron absueltos dos fueron remitidos al Consejo Tutelar de Menores al acreditar su minoría de edad uno fue liberado por homonimia y otro falleció en la prisión posteriormente como también es sabido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción respecto a algunos de algunos de los asuntos de los cuales resolvió dejar en libertad a diversos inculpados en razón de que se concluyeron violaciones a su debido proceso ahora bien en su sentencia en el caso Luna López la Corte Interamericana reconoció que a pesar de la existencia de errores en el trámite inicial de las investigaciones como son las de este caso estas deben valorarse en su conjunto considerando que se trata de una obligación de medios y no de resultados en este caso las investigaciones no pueden disvingularse del contexto autoridades involucradas líneas de investigación estudiadas así como de las dificultades y gravedad que el caso por sí mismo representa es posible identificar un sinnúmero de factores que desde el inicio dificultaron del desarrollo de las investigaciones y que se encuentran expuestas en el escrito de observaciones del Estado mexicano por mencionar algunas la topografía del lugar de los hechos es sumamente accidentada las diligencias iniciales se hicieron de noche en condiciones climatológicas sumamente complicadas y las capacidades de investigación las que se contaban en 1997 para nada se comparan con las que se cuenta hoy ello aunado a que la tarea primerísima del Estado fue asistir a las víctimas de los trágicos hechos a su vez el desarrollo de las investigaciones ya una vez tomadas por la Procuraduría General de la República se desenvolvió en un contexto hostil generado por riñas intercomunitarias y por otros factores relacionados por la dualidad de administración tradicional y constitucional en síntesis la evaluación que se haga de la puesta en marcha del deber de investigar del Estado mexicano debe entenderse entre ese contexto complejo y a la luz de los estándares señalados confiamos en que la comisión valorará que el Estado mexicano realizó investigaciones profundas que analizaron y robusto hicieron cada una de las líneas de investigación planteadas sin una fijación particular lo que permitió la consignación no sólo de los responsables materiales del caso sino también de autores intelectuales y sobre todo de funcionarios públicos que incurrieron en omisiones totalmente reprochables y en este punto debemos ser claros el Estado mexicano entiende de antemano que el hecho de que muchos de los responsables hayan sido liberados a raíz de procesos seguidos ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se traduzca en que los víctimas no encuentran satisfacción por ello desde ahora nos encontramos abiertos a cualquier forma de diálogo para identificar la forma en que pueda arribarse a una solución que satisfaga la demanda de las víctimas en ese sentido incluso a través de medidas adecuadas de no repetición frente a ello ambas partes en este caso y esta comisión interamericana tenemos claro que el principio non vis in idem impide al Estado consignar de nuevo a estas personas invitamos a los representantes a que conjuntamente diseñemos un esquema que permita satisfacer este elemento en beneficio de las víctimas si bien existen esbozos sobre cómo abordar esta cuestión por ejemplo aquel sentado por la Corte Interamericana en el caso Vera Vera y otra el sistema interamericano no ha dado respuestas concretas sobre cómo superar la barrera del principio non vis in idem que protege también los derechos humanos de los procesados limitándose a las alternativas que puedan acordarse y diseñarse entre el Estado y las víctimas por ello invitamos también a la comisión para que en el análisis de este caso genere criterios que permitan a todos los Estados parte de la Convención Americana pero sobre todo a las víctimas de violaciones de derechos humanos a encontrar medidas tangibles para implementar esta garantía de no repetición con su venia cederé ahora la palabra de nuevo al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa para que elabore en las reparaciones que el Estado mexicano ha implementado como consecuencia de este caso muchas gracias señora señor comisionado lo expuesto por los representantes hace unos momentos confirma la gran tragedia que significaron para las víctimas los hechos del 22 de diciembre de 1997 así como los días subsecuentes y las necesidades de atención que mantienen hoy en día en este sentido habría sido deseable haber tenido la oportunidad de revisar con antelación el contenido de los peritajes y testimonios que fueron presentados por los solicitantes de la audiencia pues de conformidad con los principios de contradictorio y de equidad de armas este era un derecho procesal del Estado desde el momento que se convocó a la audiencia pero más allá de cuestiones procesales entre las partes en un proceso ante la comisión el haber podido estudiarlos hubiera permitido al Estado traer a esta audiencia respuestas concretas sobre las posibilidades de atención para las víctimas independientemente de ello el Estado manifiesta desde este momento a la comisión y reitera a los representantes su voluntad de escuchar y atender las necesidades específicas que mantengan los sobrevivientes y heridos de la masacre la CNDH emitió una serie de recomendaciones para las autoridades federales y estatales de Chiapas mismas que se tuvieron como debidamente satisfechas me permitiré describirlas brevemente a continuación como medidas para sancionar a los funcionarios que incurrieron en irregularidades el gobierno del Estado de Chiapas inició procesos administrativos y destituyó de sus cargos a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia al Coordinador General de la Policía del Estado y a los oficiales de Seguridad Pública que se encontraban en la base de operaciones de Mahomut cercana a Acteal que incurrieron en omisiones el día de los hechos fueron consignados penalmente 23 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y la Coordinación de Seguridad Pública del Estado de Chiapas con medida de rehabilitación el gobierno del Estado de Chiapas brindó atención médica a las 18 personas lesionadas en los hechos y entregó la documentación que así lo acreditaba a la CNDH con medidas de compensación el gobierno del Estado de Chiapas entregó una serie de cheques a los lesionados y a los familiares de las víctimas por concepto de pago indemnizatorio para lo cual constituyó un fondo de reparación denominado Fondo de Indemnización Acteal como se desprende de la minuta de la reunión celebrada para tales fines el 2 de julio de 1998 firmada ante notario público las víctimas a través de sus representantes del Centro Fray Perratol de las Casas y la comunidad de Acteal expresaron su conformidad con el pago otorgado como garantías de no repetición derivadas de la recomendación el gobierno del Estado de Chiapas implementó una serie de proyectos en materia de salud educación agropecuaria desarrollo social comunicaciones seguridad pública agua potable y obras hidroagrícolas asimismo llevó a cabo programas operativos en las regiones de los altos norte y selva así como cursos de capacitación impartidos al personal de la procuraduría del Estado de Chiapas y creó 10 agencias del Ministerio Público en los municipios de Juárez La Libertad Palenque Marqués de Comillas Chicomucelo San Cristóbal de las Casas Ocozingo y Yajalón adicionalmente afilen de fortalecer el sistema de procuración de justicia indígena se generaron una serie de reformas en la subprocuraduría de justicia indígena dotándole de recursos materiales técnicos y humanos así como también a las agencias ministeriales de Yajalón Las Margaritas y Altamirano y se desarrollaron programas de capacitación a sus funcionarios por último en el ámbito legislativo el Estado de Chiapas promulgó la ley de protección a víctimas del delito la cual fue reformada en 2004 para atender mejor su objetivo a su vez se modificaron los reglamentos internos de todas las secretarías del gobierno del Estado todas estas medidas de reparación reitero fueron señaladas como satisfechas por la CNDH y se encuentran desarrolladas a cabalidad en el escrito de observaciones del Estado en adición a lo anterior debe destacarse que con el paso de los años el Estado mexicano a través del gobierno federal y el gobierno de Chiapas han continuado implementando acciones para evitar que hechos como los ocurridos en Acteal vuelvan a suceder el Estado ha buscado fortalecer sus capacidades en materia de procuración de justicia indígena resolución de conflictos y el desarrollo social de las comunidades indígenas en el Estado de Chiapas a nivel local la constitución del Estado de Chiapas fue reformada en 2011 en colaboración y bajo la asesoría de las Naciones Unidas con el objetivo de armonizarla con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y los objetivos de desarrollo del milenio el artículo séptimo de la nueva constitución reconoce el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas chiapanecos en toda su amplitud política económica social y cultural a su vez la subprocuraduría de justicia indígena fue transformada en una fiscalía especializada de justicia indígena en el ejercicio de sus atribuciones la fiscalía toma en consideración la cultura los usos las costumbres y las tradiciones de las personas indígenas al designarles un traductor y un defensor que hablen su lengua y conozcan su cultura además respetan la resolución de las controversias entre personas pertenecientes a comunidades indígenas valorando estos principios hoy en día un gran número de fiscales y ministerios públicos secretarios de acuerdo y traductores de la fiscalía provienen de las etnias locales lo cual ha facilitado su funcionamiento bajo esta perspectiva con el propósito de conciliar el interés de las partes en aquellos delitos perseguibles a petición de parte la fiscalía cuenta con una mesa de trámite especial como un medio ágil alternativo que permita a todas las partes satisfacer sus intereses y llegar a acuerdos por otra parte en aras de resolver los conflictos que se susciten entre las comunidades indígenas y prevenir delitos el gobierno de chiapas estableció consejos de seguridad pública municipales e intermunicipales en las zonas con alta presencia indígena a su vez la secretaria general de gobierno del estado realiza recorridos y patrullajes preventivos e implementa medidas cautelares y precautorias en los diferentes municipios del estado respetando en todo momento los usos y costumbres de cada región apegados a los principios constitucionales que rigen las instituciones policiales en el caso particular de la comunidad de acteal en el marco de los programas de prevención de la secretaría de pueblos y cultura indígena de chiapas se generó una mesa interinstitucional para la atención del conflicto constituyó una comisión de seguimiento y verificación para el retorno de los desplazados acteal e implementó un programa de becas para estudiantes indígenas esta secretaría también ha llevado a cabo acciones para atender a los familiares y víctimas de los hechos del 22 de diciembre de 97 en particular de 2001 a 2004 constituyó un fondo emergente de ayuda social que implicó transporte hospedaje alimentación dotación de cobertores colchonetas y despensas que también se destinó a la dotación de materiales para la construcción y acondicionamiento de viviendas temporales para los afectados a grosso modo en 2013 el gobierno de la república creó porque también el gobierno de la república ha hecho cambios importantes la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas con el objetivo de orientar coordinar promover apoyar fomentar dar seguimiento y evaluar los programas y proyectos estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral en 2004 se creó el instituto nacional de lenguas indígenas que tiene la facultad de establecer políticas públicas para vigilar el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los mexicanos habitantes en lenguas indígenas ambas instituciones llevan a cabo una tarea permanente certificación y acreditación de intérpretes y traductores para dar desahogo a diversas etapas de los procesos jurisdiccionales y han celebrado convenios con el instituto de la defensoría pública para formar y certificar defensores y defensoras indígenas bilingües y peritos traductores en lenguas indígenas e imparten talleres y cursos de sensibilización a servidores públicos de la moción pública federal en materia de derechos de los pueblos indígenas a su vez la suprema corte de justicia de la nación elaboró el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas comunidades y pueblos indígenas este protocolo busca auxiliar en las labores de impartición de justicia a personas indígenas y se adecua a los más altos estándares nacionales e internacionales fue calificado por el relator especial de la organización de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como y cito un importante paso para hacer operativos los estándares internacionales de derechos humanos dentro de la práctica de las instituciones del estado señora y señor comisionados uno de los factores principales por los que el estado no tuvo la capacidad de reacción adecuada después de los hechos ocurridos fue la lejanía y difícil acceso al poblado de actial así como las condiciones de infraestructura de la localidad en nuestras observaciones escritas sobre la descripción detallada de las condiciones geográficas de la zona y la escasa infraestructura del poblado al momento de los hechos para evitar que ello se repita fue primordial mejorar estas condiciones y buscar generar así capacidades de reacción adecuadas por parte de las instituciones públicas por esta razón desde la fecha de los hechos el gobierno del estado de chiapas ha llevado a cabo el mejoramiento de 37 vías de acceso a comunidades indígenas en la región de los altos y en particular el municipio de chenaló a su vez desde 2007 se han realizado 17 obras en distintos tramos carreteros en el escrito que estaremos dejando hay información detallada sobre el resto de las obras de infraestructura de agua de drenaje etcétera señoras y señores comisionados de acuerdo con la sentencia de la corte interamericana en el caso tarazona arrieta en atención al principio de complementariedad los órganos interamericanos tienen la obligación de evaluar en cualquier instancia el procedimiento las reparaciones efectivamente implementadas por el estado y la actuación de sus instituciones al respecto en el presente caso el estado mexicano actuó su comisión nacional de los derechos humanos lo hizo también y se implementaron una serie de reparaciones para tal fin el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la atención adecuada a las obligaciones internacionales es uno de los propósitos del sistema interamericano por lo que exhortamos a la comisión a que valore las medidas implementadas por el estado para la consolidación de este fin independientemente de ello a casi 18 años de lo ocurrido en Acteal el estado mexicano entiende que las necesidades de atención a las víctimas permanezcan particularmente en materia de atención integral de salud física y psicológica estoy por terminar señor presidente como es sabido por la comisión independientemente de que los representantes de las víctimas han variado a la luz de los acercamientos con estos que se han iniciado recientemente de los diálogos para generar una ruta de salud que se adecua a sus necesidades con base en el modelo de atención integral de salud que el estado mexicano ideó para la atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos reiteramos nuestra disposición para seguir avanzando de acuerdo con este modelo de atención en coordinación con la CEAB y en concordancia con la práctica que México ha generado en el cumplimiento de las resoluciones de los organismos interamericanos se diseñará una ruta de salud para cada uno de ellos con enlaces capacitados que permitan atender sus necesidades de manera preferencial y gratuita aunado a ello en caso de que sean necesarias otras medidas de atención el estado vuelve a convocar a todos los representantes aquí presentes para que continuemos fortaleciendo los puentes de diálogo y existentes en aras de trabajar conjuntamente en esquemas de reparación complementarios lo ocurrido en acteal no debe volver a repetirse es una tarea conjunta entre el estado sus representantes y la comisión interamericana el interés que debe privar entre todos es la atención a las víctimas y su plena reincorporación a una vida digna muchas gracias muchas gracias señor subsecretario antes de comenzar con las preguntas de mis colegas y las mías quisiera reconocer las distintas autoridades mexicanas que no están en la vez pero están acá así como otros representantes de la sociedad civil y también los comisionados electos la Esmeralda Rosema de Troitinho y Enrique Gil Botero que se encuentran presentes quisiera comenzar ofreciéndole la palabra perdón pero después termino a la comisionada Ortiz buenos días tengo solo una pregunta que después de escuchar ambas partes me hace ruido ¿en qué se basó la Procuraduría General para concluir que la masacre no fue perpetrada por grupos paramilitares? menciona el estado hubo como 130 averiguaciones pero no me es clara en qué se basamentó para tener esa conclusión de que es resultado una confrontación por razones políticas religiosas ideológicas sobre todo cuando fue la Procuraduría General la que en 1997 según relataron los peticionarios señaló que no se preservó el lugar de los hechos por lo tanto se dificulta esclarecer el caso también según señalaron los peticionarios fueron fuerzas policiales las que justamente movieron los cuerpos y esa es la pregunta que quisiera hacerle gracias muchas gracias comisionada Ortiz comisionado Manuqui no secretario ejecutivo a ver si casa gracias presidente muy buenos días a los peticionarios a las representaciones del estado me parece que el caso de aquel tiene dos temas paradigmáticos uno el tema de acceso a justicia digamos en la construcción que al final de 20 años si el estado pudiera un poco abordar más como entiende el tema de acceso a justicia en este caso en las distintas instancias locales y federales hubo desarrollo algunos puntos en la materia pero si puede un poco reforzar esas ideas y la segunda tiene que ver con lo que sucedió en términos de condición de grupos armados grupos civiles armados llamados paramilitares y la tolerancia para que eso sucediera como entiende el estado mexicano la acción en ese contexto particular si pudiera elaborar más sobre eso por favor entiendo que el comisionado manuki quisiera hacer usted la palabra también saludar aquí la presencia del estado de las organizaciones de la sociedad civil y la fuerte y la fuerte asistencia pero solo una pregunta que mientras escuchaba yo seguía aquí por los mapas cada localidad y un poquito de sus características sociales y situación del pueblo me interesa hacer una pregunta que es solamente de aclaración de contexto que el problema de hoy hoy en 2015 y aquí tengo un registro de que ahora en junio de este año hubo denuncia de la organización de las abejas de muerte de un indígena Totsil como está en la actualidad esta situación si hay políticas nuevas de gobierno yo me recuerdo de cuando la actual presidencia de México ha lanzado un programa nacional de enfrentamiento del hambre ha seleccionado estado de Chiapas para hacerlo entonces una pregunta de aclaración si el cuadro hoy de violencia como sigue como están las condiciones gracias muchas gracias comisionado Manuki comisionado Ortiz secretario ejecutivo alberto y casa yo tengo dos tipos de preguntas la primera es para ver si entiendo lo que ha dicho el estado en el sentido de una posible solución amitosa si el estado está dispuesto a una solución amitosa en cuáles condiciones y qué opinan sobre ese tema los representantes relacionado con ese tema es el tema de un posible reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del estado escuché el subsecretario Ruiz Cabañas decir que el estado reconoce que no fue capaz de prevenir los hechos pero quisiera saber si está dispuesto el estado a reconocer su responsabilidad internacional y con qué alcance y concretamente sobre los hechos dos preguntas o tres la primera va a las dos partes y es cuál entendimiento tiene cada parte sobre la relación entre los hechos del caso del asunto de la masacre de Acteal y el plan de campaña Chiapas 94 qué relación hay entre esos dos elementos a las dos partes y quisiera preguntarle a los peticionarios sus consideraciones sobre la teoría del caso que está proponiendo el estado aquí en esta audiencia y también qué opinan ustedes de los representantes sobre las líneas de investigación actuales entonces esas son las preguntas podemos darle diez minutos un poquito más nueve minutos a cada parte para responder y comenzamos con los peticionarios bueno esta situación que vivimos hoy ante la respuesta del gobierno mexicano es lo que ha venido sustentando en cada una de las comunicaciones que hemos tenido ante la Comisión Interamericana que nos ha llegado vía la Comisión Interamericana no reconocen la situación del conflicto armado interno en Chiapas a partir del levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional nosotros desde el Fraiva hemos documentado de manera puntual cada una de esas acciones es una acción que se basa en el como bien se dijo en el plan de campaña Chiapas 94 y que fue una guerra de baja intensidad implementada no sólo en los altos sino en toda la región indígena sobre todo en la zona norte norte selva y altos en donde hubieron varios grupos paramilitares de estos uno de los más conocidos es el grupo paramilitar desarrollo paz y justicia de esto hemos tenido tenemos testigos de uno de los paramilitares que corrobora cada uno de los hechos que nosotros hemos ido documentando a partir del conflicto armado que se vivió las víctimas y sobrevivientes y muchos de estos desplazados por el conflicto armado que nosotros documentamos cerca más de 12 mil personas desplazadas en la región sostienen la participación de la que la policía y el ejército mexicano brindaba a estos grupos paramilitares para perpetrar las acciones de desplazamiento y ataque a comunidades esto no sólo lo decimos nosotros como centro de derechos humanos del fray Bartolomé de las casas sino varias organizaciones de que estuvieron documentando esa situación han tenido informes en relación a esto la misma el mismo informe de 1998 de la comisión interamericana corrobora esa situación de grupos armados de grupos paramilitares en la región asimismo Francis Den el relator de desplazados internos de ese momento también corrobora la situación como una de las razones importantes del desplazamiento forzado la situación del conflicto armado y la acción de la violencia generalizada que se vivía en esos años esa situación no ha cesado esa situación ha continuado en el desarrollo del conflicto armado interno en donde nosotros hemos visto una política que es todas las todo lo que dijo el subsecretario en cuestión de política pública está siendo utilizada como un como elementos de programas de contrainsurgencia en la región de comunidades que resisten a dichos programas que lo que ocasiona es división comunitaria y es además en el 2006 también tenemos el caso aquí ante la Comisión Interamericana está la masacre de Viejo Velasco que también tiene el mismo patrón del actuar paramilitar en la zona selva por supuesto que el gobierno mexicano no aceptará esta acción de contrainsurgencia en la región de la zona en Chiapas pero basta decir que tenemos en el territorio hay 72 campamentos militares que están en situación de guerra ocupando un territorio donde existe un grupo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y donde opera con acciones de incursiones militares en territorios zapatistas o territorios recuperados del EZLN y en zonas de resistencia donde los pueblos están construyendo procesos de autonomía y alternativas de vida a la dependencia y división que están ocasionando los proyectos sociales que tanto aplaude el gobierno bueno este contestando un poco la pregunta del de los desplazados de la colonia Puebla el desplazamiento que fueron allí en Acteal fueron a refugiarse allí en Acteal donde fue la masacre los compañeros de la colonia Puebla y ahí están los grupos paramilitares y ahí vive actualmente el el ex presidente Jacinto Arias Cruz quien es el presidente del de la masacre en el 97 entonces los desplazados porque salieron de sus comunidades porque el problema que fue ese es el el despojo de un de la tierra de sus iglesias fueron los grupos priistas que quieren hacer el despojo de la tierra de la iglesia que ellos son nuestros compañeros ellos son abejas por eso salieron desplazados fueron amenazados los dejaron todos sus pertenencias en ese día cuando salieron de sus comunidades entonces esos fue los grupos priistas en la comunidad de de Puebla entonces es lo que se hizo saber públicamente lo que está haciendo lo que está pasando en las comunidades de Chenaló señora comisionada señor comisionado para nosotros es muy importante que el estado también pueda aclarar cuál es el resultado de las dos investigaciones iniciadas en el 2007 la la 1 del 2007 averiguación previa y la 2 del 2007 la 2 es en relación a funcionarios de alto nivel involucrados en la masacre diactial y la otra averiguación previa es en relación a la investigación de civiles que perpetraron la masacre y que estaban señalados como miembros de los grupos paramilitares en estas dos investigaciones ha sido muy difícil el acceso de los familiares y de los peticionarios a las investigaciones no conocemos las líneas de investigación pudimos entrar a conocer esas investigaciones mucho tiempo después debido a que el ministerio público de ese momento había restringido el acceso a las investigaciones de los peticionarios y fue mediante un amparo que nosotros presentamos que tuvimos un acceso limitado para conocer algunos elementos de la investigación sin embargo en la abriguación previa 2 del 2007 el estado mexicano a través del estado de chiapas hizo público un informe en el que se llamó balance de la situación en el que señala varios puntos existentes en la investigación y que nosotros no tuvimos ningún acceso entonces consideramos que estos elementos no tienen que seguir su rumbo su investigación para que realmente las víctimas y la sociedad conozca la verdad de lo que sucedió en actual gracias representante del estado por favor muchas gracias señor comisionado voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que nos ha formulado los miembros de la comisión así como el secretario ejecutivo y desde luego compartiré estas respuestas con mis colegas el subsecretario Campa y el subprocurador Eber Betanzos paso a comentar la pregunta de la comisionada Ortiz en qué se basó la procuraduría para concluir que no fueron grupos paramilitares pues en la misma evidencia que usaron la propia comisión interamericana de derechos humanos en su informe de 1998 y la relatora especial de naciones unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias quien en su informe del 25 de noviembre de 99 concluyó en relación a este caso y vuelvo a citar comisionada ninguna de las fuentes puede proporcionar algún tipo de evidencia directa o sustancial respecto a probables vínculos entre estos grupos paramilitares y el gobierno mexicano nosotros sostenemos que eran grupos civiles armados y no reconocemos que eran grupos paramilitares con vínculos directos con el estado mexicano en este sentido para nosotros es importante que se aplique el estándar de la corte internacional de justicia la que en la aplicación de la convención para la prevención y castigo del crimen de genocidio la corte internacional de justicia recalcó que los alegatos en contra de un estado que involucran una gravedad excepcional deben ser probados de forma completamente conclusiva y pensamos que este es el estándar que debe ser aplicado a la atribución de los actos del estado quisiera comentar brevemente lo que usted señor presidente comisionado cabalaro pregunta si el estado favorecería una solución amistosa con los peticionarios sobre este caso la respuesta es sí y el señor subsecretario Ricardo Campa perdón Roberto Campa ampliará esta respuesta sobre el posible reconocimiento de la responsabilidad internacional del estado si dije en mi presentación en mis comentarios el estado reconoció reconoce la incapacidad que tuvimos como estado mexicano de prevenir la comisión de estos hechos terribles y la capacidad de reaccionar inmediatamente a los mismos pero rechazamos de la misma manera y con toda claridad que el estado haya estado involucrado en la comisión de los mismos no podemos aceptar no aceptaremos la responsabilidad del estado en la comisión de los mismos pero si aceptamos la responsabilidad en el estado no fue capaz de prevenir los mismos y reaccionar adecuadamente respecto a su otra pregunta presidente cabalaro sobre el plan de campaña 94 en todo momento el estado mexicano ha negado la autoría de este documento que no ha sido demostrado que es un documento del estado mexicano en ningún momento hemos aceptado la autoría de este documento y creemos que es un documento que pudo elaborar alguna otra persona pero no aceptamos de ninguna manera la autoría del estado o ninguna de sus dependencias en la elaboración del mismo desconocemos la fuente que lo produjo yo me detendría en este momento y pasaría a darle la palabra buenos días a todos buenas tardes comentarles en relación a las averiguaciones previas que señala la fecach 1 2007 y fecach 2 2007 averiguaciones radicadas en la procuraduría del estado de república reitera su interés en el ámbito de sus atribuciones de colaborar en todos aquellos elementos que puedan ayudar a que en este caso atendiendo al propio sistema recursal mexicano puedan brindarse todas las certezas para un acceso a la justicia en el entendido de la propia resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el débito de justicia que sigue pendiente muchas gracias doy respuesta a la pregunta que formuló el comisionado cabalaro y el comisionado banuchi primero reiterar la plena disposición del estado para avanzar en una solución amistosa en este asunto como lo hemos planteado allá en el estado de Chiapas reiteramos la plena disposición hemos avanzado en algunos otros asuntos con los representantes con el Fraiva y reiteramos nuestra plena y total disposición para avanzar en una solución amistosa en este asunto no solamente por lo que hace a un plan de atención secuencial a las víctimas sino incluso y contesto de esta manera señor comisionado si ustedes consideran que algunos de los programas sociales de la zona tienen una intencionalidad distinta poner también en la mesa los modelos de gestión de los programas y me refiero a algunos de ellos la cruzada nacional contra el hambre tiene como una de sus zonas principales como una de sus zonas prioritarias un conjunto de regiones y de polígonos de la zona indígena particularmente de esta zona hay también programas educativos becas para para hijos de víctimas uniformes útiles desayunos escolares programas de infraestructura caminos agua potable pie de casa en las zonas indígenas acciones y programas que tienen que ver con cuestiones de justicia atención a víctimas en su lengua natal nuevo sistema de justicia penal con respecto a usos y costumbres medidas de vigilancia ministerios públicos bilingües en todos los casos ministerios públicos que hablan las lenguas indígenas la disposición para llegar a estas soluciones amistosas reitero lo reiteramos lo ponemos en la mesa para revisar incluso los esquemas y los modelos de gestión para evitar cualquier interpretación de una intencionalidad distinta a estos programas la disposición es plena comisionado muchísimas gracias bueno le puedo dar 30 segundos y 30 segundos 30 segundos señor señor james el la organización de la sociedad civil las abejas de actial trae una palabra por escrito en relación al ofrecimiento de la solución amistosa que el estado ha propuesto quisiéramos que Juan le diera la oportunidad de leer el escrito este que extensión en el escrito bueno y después tendrá un minuto para responder la comisión la comisión interamericana de derechos humanos el gobierno mexicano respetables señores y señores los sobrevivientes y víctimas de la masacre de actial y la mesa directiva de la organización sociedad civil las abejas de actial manifestamos a través de este documento nuestra indignación e inconformidad ya que a pocos meses de cumplirse 18 años de haberse cometido este grave crimen el estado mexicano no ha investigado y ningún garantía lo ha repetición de este graves violaciones a derechos humanos tan crueles como lo sucedido en el 22 de diciembre de 1997 en nuestra comunidad de actial a pocos meses de cumplirse 18 años de la masacre de actial el estado mexicano continuaba propiciando la impunidad protegiendo a los autores materiales e intelectuales con sus sistemas de justicia corrupto y ocultando su estrategia contra insurgente para acabar con la lucha de los pueblos por la defensa de la vida con la decisión del más alto tribunal la suprema corte de justicia de la nación ha cubierto con su manto de impunidad a los paramilitares liberados ellos han regresado a sus comunidades cercanos a donde viven la mayoría de las víctimas y sobrevivientes de la masacre lejos de ser castigados el estado mexicano a través del gobierno del estado de chiapa los premió indemnizándolos con tierras casas y pensiones mensuales este acto es un es una burla para las víctimas y sobrevivientes quienes no han recibido una reparación integral por todos los daños causados señoras y señores ante los graves crímenes que el estado mexicano sigue cometiendo en contra del pueblo mexicano y la impunidad que viven las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Acteal hacemos saber a este honorable comisión interamericana de derechos humanos que no aceptamos llegar a una solución amistosa en el presente caso por lo tanto pedimos se continúe con la tramitación del mismo hasta la emisión del informe de fondo correspondiente en donde señale el estado mexicano su responsabilidad por la violación a los artículos 1.1 2.4 5 y 8 17 19 y 25 de la convención americana de derechos humanos sin más agradecemos su atención enviándoles un saludo desde nuestra tierra sagrada de los martes de Acteal Acteal casa de la memoria y la esperanza atentamente el representante de los sobrevivientes de Acteal y firman muchas gracias no sé si quisiera hacer uso de la palabra el representante del estado solamente para reiterar la plena y absoluta disposición del estado mexicano para avanzar en la solución de este asunto y reiterar nuestra absoluta disposición para avanzar en una solución amistosa estamos convencidos de que hay todavía muchas cosas que el estado mexicano está en posibilidad de hacer en este lamentable muy lamentable asunto y nosotros queremos aprovechar esta audiencia para reiterarle a la comisión pero sobre todo para reiterarle a las víctimas y a sus representantes nuestra más plena nuestra más abierta y absoluta disposición para avanzar en esta solución muchas gracias muchas gracias se da por concluida la audiencia gracias